Bueno, buenos días, buenos días señor Héctor, si con quien hablo, soy Miguel Cueva García, adelante Miguel, mire este, pues este necesito que me haga el favor, a ver si es posible de que me toquen la, esa canción de Alor Carrillo de Andariego, porque este, yo viajo mucho, si, a pesar de mi edad pues mis hijas me hacen el favor de traerme para acá y para allá, entonces este, luego voy a Guadalajara, luego a Veracruz, a Porto Escondido, luego me están invitando ahora a Miami, pero no tengo este pasaporte, apenas me voy pasando, sacando Ah si, no tiene chiste, pues, que edad tiene? 82 años Ah, usted sí, dale hombre, del tingo al tango ¿Me voy de frente o qué? Sí, sí, sobre todo, mire si su familia, con el cariño que le tienen, le propician todo, pues que mejor Pues sí, hasta eso, ya sé que me encontré, este, buenos yernos y me ayudan, este, me jalan para un lado, me jalan para otro lado y ahora, este, me están jalando para, para Miami, pero no tengo la, el pasaporte, entonces voy a... Bueno, ese no es problema Lo soluciona fácil Bueno Que tenga suerte, buen viaje y aquí le cantamos Muchísimas gracias, también ustedes, el programa está muy bonito, eh Gracias Adiós, Miguel Adiós, gracias Hay algunas llamadas por ahí para Rubí Esmeralda, a ver, qué dice esa 50 años, María de Lourdes Rodríguez Franco, llama de Álvaro Obregón Hoy cumple 88 años, mi mamá, Irma Franco García Y me gustaría que le cante Rubí Esmeralda, los escucha desde hace muchos años Y Miguel quiere el andariego Rubí, ¿te la sabes? Y si no la inventas Si no la invento, pero no, sí me la sé ¿Sí? Sí Está contento él porque ahora, después de llevárselo para un lado y para otro, lo van a pasar de la frontera Y no quiere ir del ilegal, quiere sacar sus documentos ¿Sí, verdad? Sí Para que vaya sin pendiente 837 Yo que fui del amor ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus hojasos De aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otro puerto nos contó Pero no hay ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ahí junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima, llévame por última vez Y en silencio, tiras una plegaria Y por Dios, olvídame después La lágrima, llévame por la paz Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó Y cuando yo me muera ni luz ni llanto ni luto ni nada más Ahí junto a mi cruz tan solo quiero paz Solo tu corazón si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Rubí Esmeralda Me contaron un chisme de ti ¿Lo platico? Sí Depende ¿Cómo depende? Pues yo suelto de mi ronco pecho Porque yo no tengo la culpa de averiguar las cosas Mi profesión es el chisme, el argüende, el comentario, la noticia, la información Que lo cuente A lo mejor no le cae bien a Rubí que ande platicando sus cosas ¿Qué tienes mucho de qué ocultar o avergonzarte? Ah, no Ah, pues ahí está ¿Entonces? No, pues entonces cuéntalo ¿Sí? Sí ¿Está embarazado? Ah Este luego, luego palabras mayores Pedradas De gran dimensión Está muy joven No, ¿y qué? No, está muy chiquita No, no, pues ya está buena ¿Qué puede? Puede Ya de ida y regreso Hasta de gemelos Sí No, no Que en tu casa hay una chavita chiquitita Y que ya la estás enseñando a cantar No, no la estoy enseñando Solita Bueno, yo supongo que mi hermano le pone discos o algo así ¿Y? Sí, pero yo no Nada más un día llegó y me dijo Te canto algo Y empezó con la de la mochila azul Me causó tanta gracia Que bueno, yo me quería reír Pero me aguantaba, ¿no? Para que no le dé pena Y ya, pues ¿Cuántos años? Ya se pone a cantar Cucurru, cucu, paloma Ay ¿Qué edad tiene? Va a cumplir tres años ¡Ah! Ándale ¿Y si le salen bien o no más berrea? No, bueno, lo hace gracioso Porque como que quiere hacer la voz de grande Entonces le hace ¿Qué te pasa chiquillo? Este, igual y sí ¿No? Le va a gustar la música ¿Y vas a ser su maestra? Sí, me gustaría Ah, pues órale Si le gusta, sí ¿Ya ven? Chisme, chisme, chisme Chisme, 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 chisme Gracias.